Este es el micrófono oficial, que le da el cariño, adentro, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tú y yo, bailando todas las noches pegaditos Suavecito los dos Tú y yo, bailando todas las noches pegaditos Suavecito los dos Tú y yo, bailando todas las noches pegaditos Suavecito los dos Pegadito, pegadito, pegadito Bailando la noche entera Pegadito, pegadito, pegadito Tú y yo, oh Pegadito, pegadito, pegadito Bailando la noche entera Pegadito, pegadito, pegadito Yo soy peruano, ¿todo lo sepas? ¡Vamos arriba, vamos arriba!